¿No? La tienda de virgen y el lito espuelas es antes el ejemplo que le suben. ¿Y será que se formen de ese modo los ánimos heroicos, denolados? ¿Será que se formen de ese modo? Que fundan y sustentan los estados. Ya no estamos hablando de guerra contra España. Ahora los ánimos, el hombre, hombre masculino americano, que funda y sustenta el estado. Funda el estado. Ya no es liberarse de España, es fundar el estado y fomentarlo y desarrollarlo. Desgraciadamente los hombres son los que tenemos que trabajar, las mujeres parece que... Eso es algo del machismo. De la algazada del festín de Odo, o sea, de la fiesta de estas mujeres, de estos hombres, y de los coros de liviana danza, la dura juventud saldrá modesta, orgullo de la patria y esperanza. O sea, de estas festines saldrá... ¿Estamos orgullosos de estos jóvenes? Pregunta retórica, no. La pregunta retórica es también parte de esta retórica, ¿no? De la... ¿Sabrá con firme pulso de la severa ley? La severa ley, pero ya como habló aquí la compañera, no es de la tiranía, es la severa ley de la justicia, del estado, ¿no? Que sí debe ser severo, porque aplica para todo el mundo. La dudosa ley, verá sereno, animosa a la frente, aquel que ya en la cuna durmió el arrullo del cantar lascivo, que riza el pelo y se unge y se atabía con... Palabra clave, femenil es negro. Bien que esta idea de feminización a masculinización y vuelta a la feminización, ¿no? Producto de la inutilidad, la improductividad, el no responder a las misiones históricas es importante. Cuando se responde a la misión histórica, se masculiniza. Bien en la guerra, o, ¿cuál es la posibilidad de que este muchachito vuelva a masculinizarse ahora? ¿Cuál va a ser? Trabajar en el campo. Y para coronar en toda la sociedad heterosexista, cuando se corona, ¿no? La conducta heterosexista con una familia y sobre todo con un hijo, que eso ya es perfeccionar tu orientación. Y luego viene para entrar la mujer aquí. Y por supuesto, la mujer es impura en la ciudad, la mujer es impura. Y ahí sí, ¿no? ¿Dónde está la mujer? No así, ahora viene lo de Roma, que ya ustedes abraron. ¿Bien? Se los educó, no sé qué ya. O los que afortunados poseedores, ¿sabéis? ¿Ahora qué pasó? ¿Cambió el apóstrofe o no? ¿A quién se dirige ahora el autor? En la voz poética. O los que afortunados poseedores, ¿sabéis nacido de la tierra hermosa? ¿A quién se dirige el apóstrofe? ¿Eh? ¿Eh? A los nuevos habitantes. A todos los habitantes. A la nueva generación. A los afortunados poseedores de la tierra. A esos criollos que están ahí sin hacer nada en la ciudad. Bueno, haciendo otras cosas. Las más corrupciones. En que reseñas como para ganaros y atraeros, quiso una travesa bondadosa. Romped el duro encanto que os tiene entre murallas, prisioneros. Bien, vean como todos esos vicios nos dan la idea que es como una prisión del ser. Romped esa prisión que ya no es la de España, la tiran en España, es la de los vicios, la pereza, la no productividad. El vulgo de las altas laboriosas es el mercader que es necesario, el lujo, el lujo necesita. Amáis, ahora vean, amáis la libertad. ¿A quién le está hablando? ¿Amáis vosotros la libertad? ¿A quién le está hablando? Vosotros, sí, con el mismo sujeto. ¿Quién es? Son los afortunados. Los afortunados, los afortunados. Pero ya vamos a pasar no a lo productivo, ni a lo bueno, sino a otros valores, la libertad. Amáis la libertad, el campo habita. O sea, voy a vivir al campo. No haya donde el magnate entre armados satélites se mueve. No haya en la ciudad donde el magnate en armados satélites se mueve. Está hablando de todas esas facciones políticas que tienen todos esos grupos de jóvenes, ¿no? Siguiendo una facción u otra, ¿bien? Y de la moda universal, señora, ve la razón al triunfal carro atado. La moda, la moda, la ciudad, la moda, las últimas tendencias, ¿bien? Obviamente hay una esclavitud del ser aquí, ¿bien? Y a la fortuna, la insensata plebe y el noble Laura popular adora. O la virtud amáis, o sea, libertad no la hay en la ciudad. Ahí está expreso de los vicios, expreso de la politiquería, ¿no? Amáis la qué? La virtud. Ah, que el retiro, la solitaria acá. ¿Dónde está la virtud? En el campo. Pero no en el campo, no es el retiro al campo para la contemplación. Es el retiro al campo para trabajar. ¿Está bien? Para trabajar. La idea es que realmente, la experiencia de los farmers norteamericanos, es lo que se dice, es que hay una idea de que el farmer norteamericano, ese americano, desde el siglo XVIII, XIX, ¿no? Que es dueño de su tierra, pero que él mismo la trabaja, ¿no? Que tiene su tracto y que se preocupa de mejorarla técnicamente, ¿no? También, esa es la idea que él tenía para América. Ella es el farmer. Y en cierta forma no es la idea latinoamericana, que es el latifundista. Yo soy dueño de tierra y las subalquilo y que los campesinos hagan lo que da la gana, pero que me paguen a mí un tributo. Ahora, que los campesinos usen las mejores semillas, que los campesinos usen tracto, no, eso no me interesa. A mí mientras que me paguen el tributo, ya. O sea, en cierta forma, ese modelo, que había venido de España, es el que no quiere. Quiere una nueva economía agrícola americana, un poco copiándola de América, ¿está bien? Y ahí él a ver, tú no se quema, se quema, pero ¿pero qué más? Ok, libertad la voy a hallar en el campo, en una ciudad. Que tiene que ver con la libertad económica también. ¿Por qué estos jóvenes están con esa facción? Un poco porque es un modus vivendi, ¿está claro? Pero si usted es dueño de su propio dinero, usted no tiene que estar diciendo como nadie. Buscáis durables gozos, felicidad, cuanto es al hombre dada y a su terreno asiento, en que vecina está la risa al llano, que siempre, a siempre, donde halaga la flor, punza la espina, y de a gozar la suerte, campesina. O sea, es libertad, es virtud, pero también es felicidad. The pursuit of happiness, ¿se acuerdan de esa cosa mental? Y de a gozar la fuerte, campesina, la regalada paz, que ni rencores al labrador, ni bien. O sea, ningún vicio, ningún sentimiento negativo se produce en el campo. Obviamente hay una idealización del campo, total. Al contento del trabajo, el aire puro, no sé qué, y sigue por ahí. El agua de respirarse, que es allí 180, es allí en el campo, menos blanda, por ventura, de amor la llama que templó el recato. Porque supuestamente la mujer recatada, más pudorosa, es la de la ciudad o la del campo. La del campo. Entonces, si estás buscando amor, también, porque ahora también hay que entender que hay ciertas debilidades humanas. ¿Está bien? Es allí menos blanda y el amor, ya en términos afectivos, sexuales. ¿Es menor que en la ciudad? Simplemente porque la mujer es más recatada. ¿O menos afición a la hermosura que el extranjero ornato y a feites impostores? No se cura, no se cuida, no se preocupa. Por supuesto, la mujer que se maquilla, la más preocupada por las ropas, se supone que es la mujer de la ciudad. Entonces, el hecho de que esta mujer sea del campo, recatada, que no se cuide, que si no se preocupe tanto por el maquillaje, por la belleza, quiere decir que es menos hermosa. Preguntas retóricas, por supuesto. Recuerden que las preguntas retóricas pueden ser una forma de auto-presión del sujeto, que yo mismo me estoy haciendo preguntas, Jesús, pero estás bobo aquí en las cruces, no sé qué. Pero también puede ser una forma en que la apóstrofe continúa su discurso, porque las preguntas son retóricas, pero las estoy haciendo a ti para que tú me digas, no, hay hermosura ya. Las preguntas retóricas tienen como doble función, depende del texto. Aquí son parte de ese apóstrofe. Y espera que el apostrofado, el destinatario, vaya respondiendo. No, sí, sí, no. O el corazón escuche indiferente el lenguaje inocente que los afectos sin disfraje expresen, la intención injusta, no del espejo, bueno, ahí sigue. Esperáis que forme, bueno, ahí está hablando de la mujer después. Esperaréis que forme más venturosos lazos y meneo del interés barata, barata, troca, tirano del deseo gena mano y fe por nombre o plata, que do conforme, gusto, edad conforme, elección libre y motorema. Bien, brevemente está hablando ahora del y meneo que es el matrimonio. Bien, allí es donde va a ensayar la mujer virtuosa, hermosa, porque tampoco hay que exagerar, hermosa también, ¿no? Y donde el afecto del amor es más puro, ¿está bien? Y por elección libre, ¿no? ¿Está bien? Allí también deberes es que se va a cerrar, cerrar la sonda de vida de la guerra, que sea, ¿está bien? Bien. Bueno, ya para ir cerrando, porque no podemos estar todavía en esto, otros temas entonces que están aquí. Ya hablamos de los más importantes, pero hay más temas, el texto sigue todavía, ¿bien? Bueno, ya hay un apóstrofe interesante, bien, vamos a ir rápido, ya que va a despejar, 220, 220, 21, estoy hablando de... ¿De ahí, doctora? Sí, 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 el verso, el verso. Gracias. Gracias.